Bueno, me siento muy contento de haber compartido con todos ustedes aquí una bonita experiencia que me sentí como un niño de kindergarten junto a todos ustedes que tienen mucha más experiencia en todo esto, pero pues fue un gran placer y una gran enseñanza y es algo que yo venía buscando desde hace mucho tiempo y pues gracias que se me dio esta oportunidad de convivir con todos ustedes y pues es el placer, muchas gracias maestra, gracias a todo el grupo que convivimos. Gracias. Jovita, ¿qué te llevas hoy? Bueno, pues me llevo un montón de cosas, pero antes que nada quiero agradecerle a Dios, a la Urdes, a la maestra, porque si no han sido por ellos, que Dios Padre los puso en mi camino, yo no hubiera sanado un gran dolor tan fuerte, que venía arrastrando desde años y ayer fue algo maravilloso, cuando entré en una hipnosis con la maestra, este, sané, liberé, soy la mujer más feliz de verdad, estoy tan contenta y desde el principio me latía que esto era para mí, porque Dios Padre tenía este regalo para mí, cuando ella me llamó yo le dije a Lourdes, te quiero, te quiero, porque yo ya sentía esa cosa que iba a suceder, se me enchina el cuero de verdad, gracias a Dios, agradezco a todos los que estamos por acá, porque dice la palabra, son muchos los elegidos, pero, perdón, son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Gracias. Gracias.